Música Espalda a espalda con la luna Mirando siempre hacia lo oscuro Aunque nosotros no lo vemos En ese lado vive el luno El luno piensa que es muy feo Y a dar su cara no se atreve Solo se asoma en los eclipses O cuando en la tierra llueve El luno flota en el espacio Moja sus patas en llovizna La vía láctea lo alimenta Y su cama es de estrellitas Miman al luno las estrellas Van y le soplan el flequillo Y con la cola de un cometa Limpian su cara de aerolitos Pregunten a los astronautas Si en las galaxias no lo han visto Quizás lo vieron y no cuentan Porque el luno lo ha pedido Hay otra agua bajo el agua Hay otro cielo sobre el cielo Las cosas tienen dos costados Y los dos son verdaderos La luna como la moneda Tiene dos caras y una vemos En la otra duerme el luno Cuando nosotros le cantemos Cuando nosotros le cantemos Cuando nosotros le cantemos